Vamos a iniciar entonces el programa con el que vamos a editar. Para traer nuestros clips o nuestros videos, vamos a la primera opción, acá arriba del todo, ¿se acuerdan? Este menú vertical de acá, la primera opción, y tenemos cinco opciones, ¿sí? Mis archivos, sonidos, música, videos de archivo y fondos. En fondos, en video de archivo, y en música, y en sonidos, hay predeterminados que vienen con el programa. Fíjate que algunos están para descargar, pero acá hay varias opciones. Y en mis archivos, son propiamente los clips de video que nosotros vamos a poner. Tenemos cuatro opciones, podemos traer todo de una carpeta, grabar una presentación, digamos, grabar la pantalla, grabar un video con una cámara, por ejemplo, yo podría hacerlo con mi webcam, ¿sí? Como dice acá, grabe videos de una cámara o de un dispositivo externo, o agregar archivos. En este caso, vamos a ir con los archivos agregando, y nosotros vamos a trabajar con grabaciones que van a ser ustedes. Así que, una vez que estén las grabaciones, vamos a ir, ah, no, perdón. Bien. Tengo una serie de imágenes, y supónganse, voy a suponer que quiero hacer alguna especie de edición con unas imágenes que tomé en un shopping, porque voy a hablar, no sé, de la inflación, por ejemplo. Aunque van a ver que los precios acá están bastante, este, moderados. Bien, entonces, lo que hace Movavi es importar todos los clips en la pista principal. Acá debajo, donde dice escala, yo puedo achicar o agrandar esta cuestión de las pistas para poder ver todo o, este, agrandar para poder ver con más detalle. Fíjense que cuando agrando, veo con claridad lo que sería la pista de audio, sí, o, este, el espectro del audio. Bien, voy a achicar un poquito. Vamos entonces, este, a reproducir con la barra espaciadora. Me puse al principio de la toma, al principio del, este, del video, bien, ahí voy.